El tema medioambiental es muy amplio. La revista Futuro Sustentable organiza estas jornadas, Argentina Sustentable, es el noveno año que organiza estas jornadas en la Argentina, trata de ser federal. Entonces, bueno, hoy estamos aquí con temas muy interesantes, muy novedosos. Ustedes tienen la oportunidad de hablar con gente que está con energías alternativas, con gente que está con tratamientos novedosos, nuevas tecnologías en cuanto a tratamiento de aguas. Están las empresas petroleras exponiendo cuál es el sistema que utilizan, cuál es la gestión que hacen en cuanto a los residuos, tanto especiales como residuos domiciliarios que se generan dentro de las petroleras. Y las ONG tienen que informarse también, o el público en general, informarse de cuáles son estas tecnologías, cómo se aplican y cómo hacemos nosotros para controlar. Esto creo que es lo ideal para que podamos tener un mundo mejor. Durante muchos años este tipo de eventos, con esta magnitud de emprendedores, empresarios, se desarrollaba en otros puntos estratégicos de la Argentina, ya sea en Capital Federal y o en muchas ocasiones también aquí en la hermana provincia del Neuquén. Yo creo que tiene que ver también con las necesidades estratégicas, no solamente de quienes proyectan la sustentabilidad en el futuro, sino también de cada uno de esos puntos estratégicos, de esas provincias, de esas grandes ciudades. Y creo, como Rionegrino, como Roquense, que también tenemos que evocar a la reflexión, buscando siempre esa huella, ese camino donde queremos seguir y llegar. Pero si hablamos del cuidado del medio ambiente y de lo que le vamos a dejar al futuro de nuestros hijos, ese intendente que tuvimos, que fue con Laura Juárez, precisamente el que fue desarrollando todas estas políticas públicas que venía narrando y detallando, aquí él tuvo la visión estratégica de transformar así lo que otros no supieron hacer. Y anunciábamos que por los próximos 50 años, los vecinos de aquí de General Roca vamos a tratar responsablemente nuestros residuos urbanos.